Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión seguimos con el tema de Venezuela Hoy es 28 de agosto, es un día histórico para Venezuela, va a pasar algo increíble, va a haber una marcha muy muy grande Entonces vamos a comenzar con todas las notas, va a ser un video super rápido pero muy lleno de información Entonces vamos a continuar y como ustedes pueden ver aquí subieron esto de pues lo que es Venezuela Y con una canción de Paquita la del Barrio donde están prácticamente mostrando a Cabello, a Diodado, a Maduro A todos los secuaces que están pues solamente aquí en el régimen y que pues obviamente tienen que salir sí o sí Esperemos que el día de hoy sea ese día histórico en el que derroquen lo que es el chavismo y que Maduro salga del poder Vamos a continuar y también aquí detienen en Venezuela y pues su crimen es estar en contra del chavismo, miren Aquí como ustedes pueden ver mucha gente encarcelada que no se puede decir ni siquiera que es una prisión Es como un calabozo en el cual pues obviamente toda la gente está aquí amontonada Y dice que nos unimos en la huelga de hambre en el patio de la guerra Entonces como ustedes pueden ver son condiciones muy muy deplorables para el ser humano Entonces que lo tengan así pues también pudiera ser considerado como un delito por no cumplir con ciertas características Que obviamente pues se requiere para estar en prisión Vamos a continuar con las notas y como ustedes pueden ver aquí se ríen Recién me entero que ayer el CNE recientemente activó su página web y mucha gente ocurrió a verificar la información Y la información que sale es obviamente las actas reales y la volvieron a tumbar Esto quiere decir que no hay forma de que Maduro sea más pelotudo Entonces como ustedes pueden ver aquí están las notas Y al momento que la gente entraba y se registraba le aparecía su nombre, le aparecía su cédula, el secretario, firma, prácticamente todo Entonces pues Maduro en vez de modificar esto lo dejó tal cual y la volvieron a tumbar Entonces pues la verdad es que bastante bien por la gente de Venezuela Después también aquí de última hora desde Japón se une a la manifestación de justicia y libertad Que pues obviamente está pasando ahorita en Venezuela Se cumple un mes de que está toda esta pues discusión en Venezuela Después también aquí compartir Salió la orden de captura de María Corina y está a cargo del CEPIP y del DGCIM Esto pues obviamente sería el día de hoy 28 de agosto Lo que la gente de Maduro va a hacer va a ser intentar arrestarla Y también aquí dice que pudiera intentar hacer un disparo a la distancia Entonces esperemos que María Corina no esté en esa marcha ni en el mundo Porque pueden pasar cosas muy graves que pueden afectar para siempre la historia de Venezuela Entonces mejor que estén guardados y que no salgan para nada Después también aquí Anonymous Venezuela compartió una fotografía de un acta cuando detuvieron a Cabello Y aquí dice que se le acusa por delitos de abusos pues obviamente de gente menor Entonces pudiera ser considerado también como muy grave Y no hay pues sentido para que esté en el poder siendo una persona de esta índole Después también aquí Vergüenza Colombiano de Nicolás Maduro ahora intenta hablar portugués El tirano asesino se hace el idiota para burlarse del pueblo venezolano Vamos a escuchar este video Como ustedes pueden ver ahí está Maduro haciendo pues sus tonterías Sus payasadas y piden mil hombres a Brasil Que esperemos que Brasil no le mande absolutamente nada Después también aquí urgente El partido de Acción Demócrata ha denunciado el régimen de Maduro Y esta tarde pues el tercer vicepresidente Félix Arroyo Fue obviamente secuestrado por Maduro y encarcelado Entonces siguen la violación de derechos humanos Después aquí la tiranía de Maduro secuestró a Perkin Rocha Que el único delito había sido no doblegarse y ser un abogado ejemplar Que él es el abogado de María Corina Manchado Que el día de ayer lo vimos que fue obviamente detenido y encarcelado Después también aquí aplausos para el Senado de Chile Que acaba de solicitar al presidente de la corte penal que capturara a Nicolás Esto también lo habíamos visto También salió esto ayer Que es una recompensa por Diosdado Cabello de la DEA Que ofrece 10 millones de dólares Ya por ahí Blackwater estuvo hablando con lo que es Biden Y pide que suban la captura mínimo a los 100 millones Para poder hacer algo y poderlos capturar Y llevarlos hacia la justicia de Estados Unidos Después también aquí dice que tenemos que difundir la brutal El brutal análisis de la periodista El 28 de agosto se acaban las excusas O estás con los tiranos o abrazas la democracia Ya no habrá medias tintas Este 28 de agosto es la fecha límite que marca la ley electoral venezolana Para proclamar los resultados Pero antes de llegar a esa jornada En todas estas semanas desde el pasado 28 de julio Han sido muchos los políticos que han quedado retratados en uno o en otro sentido Y tengan siempre presente que la paliza que le dio el mundo González a Maduro Pudo haber sido mucho más humillante Aquí como ustedes pueden ver están hablando del día de hoy Hoy es un día histórico para Venezuela Va a pasar muchísimas cosas muy muy interesantes Muy importantes que pueden cambiar el rumbo de la historia para siempre Entonces también aquí pues obviamente Maduro amenaza a la guerrilla paramilitares Y terroristas con el ELN Que pues obviamente protege a los opositores de Colombia Tenemos muchos amigos en Colombia que están dispuestos a todo Mi saludo a todos los amigos colombianos y venezolanos Que desde Colombia nos protegen Mucha gente Y están dispuestos Daniel a todo Pues sí, claro Obviamente están dispuestos a todo y lo van a defender Porque él es colombiano Entonces pues sus mismos patriotas lo van a defender De todas estas atrocidades que está haciendo Entonces hay personas también en Colombia que son malas No todos, o sea como todo el mundo O sea hay mucha gente excelente en Colombia Pero hay ciertas partes de Colombia que apoyan a Maduro Y que están ahorita solamente luchando con él Entonces pues ni modo Después aquí también 19 años de el estado de portuguesa Y este pues joven fue también detenido Y fue su único delito ser el presidente de la mesa electoral Y no doblegarse ante sus captores Entonces él está también en la cárcel Fue llevado por la PSV para pues ser como observador Entonces eso fue el peor error que pudo haber cometido esta persona Y el haber asistido Para salir de Chávez no pudo utilizarse métodos democráticos El ilustre periodista y escritor Oscar Llanes en el 2003 Dijo que Chávez era un... Aquí está gobernando un Ñu Por lo tanto el Ñu no entiende ese sistema Hablando en un lenguaje creollo Para salir de Chávez No se pueden utilizar métodos democráticos Y lo digo con toda responsabilidad Porque Chávez no conoce los métodos democráticos Definitivamente no ha aplicado uno solo en su acción Es que no lo ha aplicado y además está haciendo un juego muy inteligente Aquí está de lo que es también la dictadura de Chávez Fue prácticamente pues lo mismo Lo mismo Y aquí tenemos igual algunos videos Y tenemos aquí que Leticia Gómez es cubana Y es ministra de turismo en Venezuela Y en teoría ella ni nadie puede ser alto cargo Aquí esta persona fue nombrada como ministra de turismo en Venezuela Siendo que ella es cubana Y ninguna persona con nacionalidad extranjera o nacida en el exterior Puede formar parte del poder en Venezuela Esto lo estamos viendo obviamente con como lo hizo Maduro Que es colombiano Como lo hizo Leticia Que es obviamente cubana Y más personas que por ahí van a ir saliendo Que no son de nacionalidad venezolana Y están aportando o están en el cargo De un puesto muy muy importante Después aquí también tenemos el meo de Diosdado Cabello Dice que estamos sin luz por un ataque terrorista de los opositores A la madre Como ven esta locura Sobre su propia cabeza Ese sucio acumulado produce recalentamiento Y es una de las causas de los continuos apagones Todo ese monte y sucio Como ustedes pueden ver aquí también nos dice que es por incompetencia Corrupción del gobierno Por eso ocurren tantos apagones Porque no le dan mantenimiento a las tomas de luz A los postes Al cableado Entonces se sobrecalienta Se llena de contaminación De suciedad Como lo pueden ver ahí Y esto hace que Obviamente haya apagones Y si obviamente Juntas que hubo un apagón Y ellos no quieren la fuga de información Y no mandan a nadie a arreglarlo Pues así se van a quedar por algunos días Algunas semanas Entonces Muchas gracias por haber visto este video Hasta aquí le voy a dejar Mucha fuerza a Venezuela Espero que estén al pendiente De lo que va a pasar el día de hoy Muchísimas gracias por haber visto Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós